Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Ah, espera. ¿Qué están haciendo? ¡Quiero ser un modelo! Ah, ¿por qué? Porque muchas personas dicen que me veo como este chico. Ah. ¡Oh, oh, sí! No puedo ver la diferencia. ¡Eh, chicas! Soy el personaje central, ¿recuerdan? ¡Soy el protagonista! ¡Ah, qué lindo! ¡Marco Jr. sacó los ojos de mamá! ¡Ah! ¡He regresado y soy más fuerte que a... ¡Los dejo solos un año y ya tienen un hijo! ¡Es mi hermanito! Entonces, ¿qué te parece si vamos a jugar un rato a mi dimensión, Marco Díaz? ¡Ah, quiero! ¡Ah! ¡Eres muy rara! ¡Es demasiada magia negra para soportar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Relájate, viejo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Podrías parar, por favor! ¡Es muy... ¡Totalmente atarrador! ¡Ah! Un extinguidor, ¿en serio? ¡La seguridad ante todo! ¿Qué pasa, Tom? Dime, Marco, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Ah! ¡Era joven! ¡Y necesitaba el dinero, ¿ok? Pero en realidad, Tom tenía un secreto oculto Oh, mi dulce turdina Que seas mi mejor amigo Solo te hace más especial Oh, pero Marco ¿Qué piensas hacer con ese extinguidor? Hmm, ¿acaso quieres apagar mis llamas? ¡Ja, ja, ja! Tom, tú tranquilo No pienses nada Solo date la vuelta ¡Chan, chan, chan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Se me va la pinza Ya saben que estoy loco Pero así me quieren ¿Verdad? ¿Verdad que me quieren? Pues, pues Un likecito, ¿no? Una suscripción por ahí Ya no sé qué decir ¡Vamos con los saludos! Y ahora sí Eso es todo Ya saben que los quiero Y las quiero mucho Así que regálenme un abrazo Porque necesito amor No se crean Nos vemos Los quiero y las quiero Bye ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.